Y goza tu cumbia Y es Maracos Hoy yo me echo la promesa de ya no buscarte más Sé que tal vez en otros platos ahora contenta estás Ya no voy a mortificarme porque no te tengo aquí Ya sé, voy a conseguirme otro amor y a reírme de ti Y vas a sufrir Y tú sufrirás cuando ya me sientas perdido Querrás regresar con tu corazón malherido Y tú sufrirás cuando ya me sientas perdido Querrás regresar con tu corazón malherido Música Hoy yo me echo la promesa de ya no buscarte más Sé que tal vez en otros platos ahora contenta estás Ya no voy a mortificarme porque no te tengo aquí Ya sé, voy a conseguirme otro amor y a reírme de ti De ti De ti Ay chiquita Y tú sufrirás cuando ya me sientas perdido Y tú sufrirás cuando ya me sientas perdido Querrás regresar con tu corazón malherido Música 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 Música